y vicepresidente de la Sociedad Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales. Les recordamos entonces que pueden utilizar el chat para ir dejando sus consultas o al finalizar la exposición el docente va a dejar un espacio para preguntas y pueden ir solicitando la palabra con la manito que está en la parte inferior de la pantalla. Sin más nada que decir entonces no le robo más tiempo a nuestro invitado. Muchas gracias Cristian por acompañarnos, todo suyo al espacio. A Silvina el gusto es mío, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todas y a todos quienes están en este espacio compartiendo algunas ideas que quiero exponer que están centradas principalmente en la legislación chilena pero que sin duda al tratarse de un problema transversal, el impacto global, probablemente ustedes puedan ir extrapolando algunas cosas a la legislación argentina o de otros países del subcontinente. Así que agradezco nuevamente Silvina esta invitación, para mí es un gusto estar en este año, en esta actividad de la Universidad de Buenos Aires. El año pasado ya había tenido la oportunidad y fue una muy bonita experiencia, así que encantado de estar nuevamente con ustedes. Lo que quiero compartir, lo he estructurado de la siguiente manera, cuatro temas, cuatro macro temas, algunos con más extensión que otros, que quiero compartir en los próximos 30, 35 minutos aproximadamente, para luego tener algunos minutos dedicados a la conversación, a las preguntas, en fin, lo que ustedes quieran compartir. En primer término quiero centrarme en el contexto, el contexto político, social, actual de Chile y del continente, o al menos del subcontinente, para luego dar un vistazo, y en esto espero no detenerme mucho, porque usualmente hablar solo de normas no suele ser lo más atractivo, pero sí es necesario encuadrar dónde está el delito de tráfico inmigrante en nuestra legislación y qué otras normas tienen incidencias en esta regulación. Para luego pasar al tema, uno de los temas más controvertidos, a propósito del tráfico de inmigrantes, con aristas diferentes, sin duda, en un país o en otro, dependiendo de factores a los cuales me voy a referir en unos minutos más, que es la cuestión del bien jurídico, qué es lo que se protege en este delito. Para, por último, dedicar un espacio, la última parte de esta presentación, a los posibles cambios que una nueva ley en la legislación chilena puede producir al delito de tráfico de inmigrantes, y donde necesariamente voy a tener que remitirme a otras cuestiones ya dichas a propósito de este delito y a propósito de otras normas que resultan importantes para el momento de entender la legislación del tráfico de inmigrantes en Chile. Así que partamos y vamos en primer término al contexto. Y para eso, Juan Sutil es el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio en Chile, que es una de las principales entidades gremiales empresariales en nuestro país. Y él hace poco tiempo atrás, esto fue este año, aquí se ve la fecha, desde el 2 de mayo del año 2021, hay un curso. Deja esta cita, esta cuña, como le llaman los periodistas, para el diario El Mercurio, que es uno de los principales diarios de nuestro país, en su versión electrónica, de MOL, por lo más, un diario que tiene toda una historia política en nuestro país y que está identificado principalmente con el gobierno, con la centro derecha política. Chile venía creciendo muy bien en ingresos, empezó a haber migración y eso detuvo el desarrollo y el crecimiento. Esta idea de Juan Sutil es una idea que, lamentablemente, desde mi perspectiva, en nuestro país está muy presente. Habiendo tenido la oportunidad de conversar con colegas profesionales y gente, generalmente, de otros países, da la impresión que es una idea que se repite de realidad en realidad, de país en país. ¿Qué es la idea de que los inmigrantes en general le hacen mal a un país? En este caso, él se centra específicamente en cuestiones que son de macro y microeconomía, el desarrollo y el crecimiento. Desde su perspectiva, Chile tenía un buen crecimiento a nivel económico, que impactaba, por supuesto, en los ingresos de los ciudadanos de este país, pero con la migración eso se habría detenido. Y esta idea, por supuesto, es una idea que tiene un tinto importante de antimigración. Bajo la idea de que si, digamos, nos deshacemos de una u otra manera de los migrantes, Chile va a volver a tener el nivel de crecimiento que hemos tenido desde hace un tiempo atrás, o hasta hace un tiempo atrás. Claro, Chile es un país, y a lo mejor Argentina quizás de una u otra manera puede replicar estas cosas, en una realidad que ustedes conocen, pero muy de lejos la conozco. Pero Chile es un país que, al estar en el cono sur del continente, aislado y separado del resto del continente por ciertas barreras geográficas, en el caso, bueno, nos divide a Chile y a Argentina la cordillera, por el otro lado nosotros tenemos el desierto, y el océano Pacífico, en el caso de Argentina el océano Atlántico, por lo tanto es probable que tengamos la misma cultura en este aspecto, no estuvimos acostumbrados históricamente a la migración, más allá de la migración española, en el caso de Argentina la migración italiana, que es bastante sé, una de las más importantes, y algunas otras de países europeos que marcan la fisonomía de algunos sectores de este país. En Chile, por ejemplo, en la zona sur, hemos tenido tradicionalmente mucha migración alemana, y también croata en la zona sur, en la zona norte, Yugoslavia, y la migración árabe también, han sido migraciones que históricamente han marcado nuestro país, a lo que se suman las colonias peruanas y bolivianas, que se han asentado sobre todo en la zona norte, y en Santiago. O sea, hemos sido siempre un país de inmigración, esto no es un fenómeno ajeno, pero en los últimos años se ha producido una migración marcada, y vamos a ver unas cifras en algún momento, por países como Colombia, Ecuador, Haití, Venezuela. Lo que implicó la llegada de población afrodescendiente, que para un país que históricamente no está acostumbrado a la población afrodescendiente, o sea, en Chile no tuvimos, por ejemplo, un marcado y transversal fenómeno de esclavitud, en Chile se vio, pero poco, y sobre todo en la zona norte, muy aislada del centro del país. Es que llegar a un afrodescendiente es una cuestión que visualmente impacta a la población promedio. Y que se empieza a generar esta idea de que con la inmigración llega la competencia, la mano de obra más barata, llega la prostitución, llega la delincuencia. Y ciertos sectores del país, sobre todo asociados a la derecha, ni siquiera en día a la centro derecha, a la derecha, la derecha más extrema, empieza a replicar estos mensajes que van quedando en el país como verdades. Que con los migrantes llega la prostitución, que las colombianas o venezolanas que vienen vienen solo a ejercer la prostitución, que apareció el sicariato en nuestro país y eso es culpa de colombianos, en fin, ideas como esas. La verdad es que las cifras dicen otra cosa. Estudios, por ejemplo, de la Defensoría Penal Pública en Chile establecen que no más del 1% de los delitos cometidos en nuestro país han visto involucrados a personas migrantes como sujetos activos o hechores, lo que es un porcentaje muy exiguo frente a la delincuencia que hay en nuestro país. En ciertos ámbitos, particularmente los delitos patrimoniales violentos, como el robo y sus distintas manifestaciones, han sido en general patrimonio de los chilenos. Estamos acostumbrados a que sean nuestros propios compatriotas quienes realizan este tipo de conductas y de tanto en tanto, de algunos extranjeros. En fin, hemos tenido históricamente flujos migratorios de países que ya les mencioné y no han sido un problema social, no están en el discurso. Porque, claro, el chileno promedio, a veces con ideas que parecen representar muy poco intelecto, entiende que si son inmigrantes rubios, altos, bienvenidos, pero los que molestan parece que son los otros, los que tienen un color de piel más oscuro, lo que no dejan de ser ideas que lamentablemente no se han abandonado en nuestro país. E insisto, esto lo reflejan opiniones como la de Juan Sutil. Nosotros vemos el cuadro migratorio, porque hay una cuestión que no podemos discutir, la población inmigrante en Chile ha crecido exponencialmente en los últimos años, particularmente en la última década. Según el último censo, la población inmigrante en nuestro país alcanza aproximadamente el 10%. Lamentablemente el último censo que fue hecho por el Instituto Nacional de Estadísticas presentó una serie de problemas metodológicos y parece no ser una fuente totalmente confiable, como lo fue históricamente. Pero es lo que tenemos. En cifras, tenemos casi un millón y medio de personas inmigrantes en nuestro país, inmigrantes en el estricto recuerdo. 7,5% de la población, entendiendo que también hay un componente de inmigración ilegal o irregular, mejor dicho, que no está concentrada en el censo, más los años que han pasado, aquí esto es una aproximación, como dice el cuadro, del censo del 2017 al 2020 y entre el año 2020 y 2021 vivimos todavía un flujo importante, es que se estima que deberían ser cerca de 1.8 millones de personas inmigrantes en Chile. Chile es un país con 18 millones de habitantes aproximadamente. De los cuales, si ustedes se dan cuenta, tenemos un flujo cerca del 30% de la población venezolana que sobre todo ha entrado al país en los últimos dos años, desde que estalló la crisis política y social en Venezuela. Los venezolanos no eran una colonia importante en términos numéricos en nuestro país. Lo mismo la población colombiana, que aquí solo marca el 11%, a pesar de que la percepción pública es que la mayor colonia en Chile son los colombianos, no es así. 11%, 30% los venezolanos y haitianos, 12,5%. Aquí, entre estas tres colonias, tenemos prácticamente la mitad de la población inmigrante de nuestro país. Está Perú, que ha sido históricamente una población importante en la zona norte, en ciudades como Iquica, Antofagasta, sobre todo. Luego la población boliviana, luego Argentina, solo con un 5,2%, somos países vecinos, tenemos históricamente flujos migratorios comunes. Y el otro refleja el 15,5%. La población haitiana, la inmigración de la población haitiana, se marca sobre todo después del terremoto del año 2010 en ese país, que generó además operativos humanitarios de nuestras fuerzas armadas. Y en los últimos dos años se generó el mayor flujo migratorio de la población haitiana en nuestro país, bajo las ideas de que en Chile era cosa de llegar y venirse, de que aquí había mucho trabajo, y de que daba lo mismo si se entraba regular o irregularmente, total, después la cosa se ha arreglado. O sea, hubo una línea aérea, que no sé si operó en Argentina, a lo mejor a ustedes les suena, Low, que traía aviones desde Haití, gente que tenía pasaje solo de ida, no pasaje de vuelta, con aproximadamente 600 inmigrantes diarios durante algunos periodos. Por eso, de tener menos de un 0,5% de la población haitiana, sobrepasamos en los últimos dos años el 10%, 12,5%. La población venezolana se marca, como ya les decía, por el contexto de crisis social y política, pero, y me focalizo en estos dos, esto demuestra de una u otra forma el concepto bipolar y la política bipolar en términos migratorios de nuestro gobierno en los últimos años. Cuando estalló la crisis social y política en Venezuela, y sabemos que Venezuela es un régimen político opuesto al chileno en términos de lineamiento, digamos, y de sector o de color, nosotros tenemos un gobierno actualmente de centro-derecha totalmente opuesto a lo que hay en Venezuela, se creó una visa especial para la población venezolana. Se abrieron los brazos, se abrieron las puertas para recibir a todos aquellos, principalmente opositores, al régimen venezolano que quisieran venir a estirar. Claro, probablemente el gobierno Sebastián Piñera nunca tuvo entre sus cálculos que llegara una población tan masiva de ciudadanos venezolanos a nuestro país, alcanzando la colonia más importante en la actualidad. Por el contrario, lo que hemos vivido con la población haitiana es una constante política de regreso. Política, no es que los ciudadanos haitianos por su cuenta quisieran regresar, que los hay sin duda. Pero el gobierno chileno ha puesto los esfuerzos para que la población haitiana vuelva a su país, pagando pasajes y una suma de dinero a los ciudadanos que quieran ir de vuelta a Haití. A la población haitiana le ha costado mucho insertarse, a pesar de que hay muchos esfuerzos detrás, por una cuestión idiomática, por una cuestión climática y por una cuestión cultural. Idiomática por razones obvias, y creo leno es una lengua que se haya conocido en Chile. Climáticas, porque Chile es un rey frío en la mayor parte de su extensión territorial, distinto al clima haitiano, y cultural, porque los ciudadanos haitianos sin duda sienten el rechazo a nuestro país. A pesar de que, por supuesto, hay de todo y mucha gente ha sido muy bien recibida, pero las miradas sospechosas hacia la población afroamericana no hacen que sea el mejor clima para quedarse, clima social. A pesar de que tengo la percepción y también compartida con muchos colegas de que la población haitiana en general es una población muy pacífica, muy tranquila y que trata de integrarse de una u otra manera a nuestra cultura. Esa es la realidad en Chile, ese es el contexto. Y en ese contexto es que nosotros podemos observar cómo desde la trinchera penal, como le llamo, el gobierno nuestro país ha tratado de abordar la situación migrante sobre todo desde el año 2011 en Adela. Ahí hay un hito importante y así pasamos al segundo de los puntos de esta presentación que tiene que ver con el marco normativo. Chile, igual que muchos otros países, se hizo parte de la Convención de Palermo que se transpuso al ordenamiento local y particularmente en materia penal a través de la ley 20.507 que es del año 2011. Con esta ley se introdujo por primera vez en nuestra historia legislativa el delito de tráfico de migrantes en el artículo 411 bis. Es este. Se insertó un párrafo 5 bis o 5 bis de los delitos de tráfico ilícito de migrantes si trata de personas. En estos términos el legislador lo redactó. La figura base en la que ustedes tienen acá es que con ánimo de lucro facilita o promueve la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente. Será castigado con reclusión menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 100 UTE. La reclusión menor en su grado medio a máximo va desde los 541 días hasta los 5 años de privación total de libertad. Luego vienen unas figuras agravadas que después veremos con un poquito más de detalles alcanzando. Junto con el tráfico de inmigrantes se introdujo otros 3 delitos a nuestro código penal la trata de seres humanos con fines de prostitución la trata de seres humanos con fines de explotación es una figura más amplia y la asociación ilícita para cometer estos delitos. Eso además de una serie de otras modificaciones a distintos cuerpos normativos el código procesal penal por ejemplo las normativas de las policías particularmente las que realizan controles fronterizos y particularmente aunque no se hicieron muchas modificaciones pero aquí cobra importancia el decreto ley 1094 el decreto ley 1094 conocido como la ley de extranjería es una normativa que data de la época de la dictadura de Pinchas es la ley de carácter eminentemente administrativo que regula los flujos migratorios de nuestro país la entrada y salida del país y que contiene dos figuras penales el ingreso ilegal y el ingreso clandestino hay dos delitos en el decreto ley 1094 este decreto ley de otra época sin duda estamos hablando del año 1970 y algo en época de dictadura ha sido objeto de muchas críticas en los últimos años críticas que vienen de los dos sectores tradicionales de la izquierda y de la derecha por distintas razones la izquierda ha criticado que se trata de una figura o de una normativa discriminatoria particularmente que penaliza la migración la derecha por su parte ha criticado que se trata de una normativa muy flexible y que permite que cualquiera pueda entrar al país y quedarse sea que la situación de ingreso esté dentro de los márgenes de la legalidad o no todas estas críticas y después si nos queda tiempo y veremos un poco más de detalle se han plasmado en la ley 21.325 que es la nueva ley de migraciones sobre la que atenderemos en un minuto más esta nueva ley de migraciones todavía no está en vigencia tiene una en vigencia diferida ya le podía explicar el motivo pero fue una ley que también ha sido objeto de varias críticas por el hecho de sobre todo considerarse por distintos sectores políticos que ha sido una ley apresurada que el gobierno de Viñera se apresuró frente a la entre comillas avalancha de venezolanos y haitianos en sacarla y sacarla con varias imperfecciones bueno trataremos de atender ese punto en un rato más antes nos vamos a centrar en este delito de tráfico de migrantes y particularmente en un punto muy interesante siempre que es el del bien jurídico protegido en el tráfico de migrantes aprovecho de saludar a quienes han ido integrando aquí veo que hay sobre 40 personas ya varios que en el chat han ido dejando sus comentarios gente de Perú de Argentina obviamente de Colombia a todos muy bienvenidos ¿qué es lo que se protege en el derecho de tráfico de migrantes? de Bolivia estoy viendo también que se incorpora aquí está la figura tenemos una figura base la que acabo de leer hace unos minutos luego una primera figura agravada si se pone en peligro la integridad física o salud del afectado una segunda figura agravada si se pusiera en peligro la vida del afectado o si este fuera el afectado menor de edad y por último una figura agravada si quien facilita o promueve la entrada ilegal del país fuera funcionario público y hubiese abusado de su cargo o lo hubiese hecho en el desempeño de su cargo las penas en estos casos se aumentan la pregunta es ¿qué es lo que se protege? y acá la verdad es que nuestra doctrina y un panorama similar se ve por ejemplo en España y menciono España porque el legislador tomó al parecer algunas cuestiones no muchas pero se tuvo al menos en la discusión como referencia en la figura española se discute la doctrina ¿qué es lo que se protege? y las opciones son múltiples aquí hay un panorama bastante variopinto respecto al cual es el bien jurídico protegido van desde aquellos que consideran que hay uno solo un solo bien jurídico penalmente protegido con el tráfico de migrantes hasta aquellos que consideran que es un delito pluriofensivo nos vamos a quedar con la primera opción la opción de que sea la dignidad humana que es la que se enarbola para hablar de un solo bien jurídico protegido en el tráfico de migrantes y eventualmente en la trata de seres humanos ¿por qué se habla de dignidad? se estima por algunos autores que esta figura lo que hace es cosificar al ser humano el ser humano se transforma en una mercancía que es objeto de transacciones por otros sujetos que lucran o al menos tienen el ánimo de lucrar con seres humanos seres humanos que en este caso quieren ingresar ilegal o clandestinamente a territorio nacional al tomar al ser humano y ponerlo en la categoría de cosa con un precio y realizando transacciones sobre él lo que se afectaría es la dignidad humana también donde se considera como argumento que el propio tipo penal se denomina tráfico de migrantes y el tráfico implicaría justamente las transacciones que aquí estamos frente a un bien sobre el que se transa con estos dos elementos sería muy claro que lo afectado es la dignidad humana ahora esta postura parte sobre una base que es sumamente compleja en derecho penal probablemente ustedes han tenido la oportunidad de ver alguna discusión al respecto que es la naturaleza de la dignidad particularmente la naturaleza de la dignidad como bien jurídico se señala y se califica y hay bastantes opiniones autorizadas al respecto que la dignidad humana no tiene la materialidad suficiente para ser considerada un bien jurídico penalmente protegido y que finalmente es el sustrato de la dignidad lo que se va a proteger por un delito en particular porque la dignidad termina traduciéndose y una de sus funciones es una de sus funciones en distintos bienes jurídicos como la vida la integridad física psicológica la salud el honor o la libertad por ejemplo y que lo que afecta a los delitos es finalmente estas manifestaciones concretas de la dignidad esto se apoya en el caso de la legislación chilena en el hecho de que la dignidad no está consagrada en la constitución en el artículo 19 donde está el listado de derechos y garantías fundamentales de los que se traen los bienes jurídicos sino que está en el artículo 1 y cumple otra función en el artículo 1 es un principio integrador e interpretativo de los derechos fundamentales se señala en la constitución que el estado tiene la labor de proteger la dignidad humana y a la persona humana su dignidad de los grupos intermedios y que por lo mismo no sería este el bien jurídico protegido además hay que considerar que acá la discusión suele estar contaminada por una perspectiva de la pregunta que estamos intentando responder porque una cosa es qué es lo que se protege por un delito en particular y aquí consideramos al delito como una figura abstracta establecida por el legislador en una norma la descripción y o valoración de la conducta que el legislador quiere evitar pero otra cuestión es qué es lo que afecta a una conducta en particular que es una cuestión más bien fenomenológica muchas veces la discusión sobre la primera pregunta se termina respondiendo con discusiones sobre la segunda pregunta y ahí se generan ciertos problemas porque claro una conducta puede afectar un interés un bien jurídico protegido una garantía un derecho fundamental pero otra cosa es que ese o eso sea lo que el legislador pretende proteger para esto me voy a dar un sencillo ejemplo la violación o las agresiones o abusos sexuales dependiendo cómo esté tipificado en un código penal determinado nunca hay la menor duda que es probablemente uno de los mayores atentados a la dignidad humana probablemente nadie discuta de los presentes que el hecho de que una persona sufra o sea víctima de una violación o una agresión sexual o abuso sexual debe ser una de las cuestiones más indignas a las que puede ser sometido un ser humano con independencia de su sexo o género sin embargo el delito de violación o el de abuso sexual no protege en nuestra legislación la dignidad el bien jurídico protegido y esto seguramente se replica en muchos otros códigos penales es la libertad sexual y o la indemnidad sexual para quienes tienen esta visión bifronte del bien jurídico protegido o incluso si miramos un poco más atrás podríamos hablar de la moral sexual que nuestro código incluso el legislador la tiene expresamente señalado pero no la dignidad por mucho que esto afecte y sin duda podemos decir más allá de cualquier discusión o duda razonable que una violación afecta la salud mental sin duda tiene consecuencias esto probado científicamente desde la ciencia de la mente que las agresiones o abusos sexuales provocan alteraciones en la psique y del ser humano que muchas veces se manifiesta años después no en el momento ni en los momentos posteriores al hecho entonces el tema no es qué bien jurídico es afectado sino cuál es el protegido por el legislador y acá hay una opinión mayoritaria con sus propias diferencias que sostiene que lo que se protege en realidad no es un bien jurídico sino que varios bienes jurídicos y atendiendo además a nuestra legislación la ubicación sistémica si es que eso algo nos dice del artículo 411 bis es el título octavo del código el título octavo del código penal está establecido como el párrafo el título de los delitos contra las personas y en ese título podemos encontrar delitos como el homicidio como las lesiones en sentido amplio homicidio en sus distintas figuras pero también los atentados contra el honor como las injurias y las calumnias el duelo que todavía formalmente está en el código aunque sea un delito en desueto el tráfico de migrantes y la trata de seres humanos delitos bastante disímiles entre sí pero como el legislador lo incluyó ahí se estima que hay que buscar bienes jurídicos que tengan ese corte digamos corte más bien personal lo que se apoya además en que los incisos segundo y tercero establecen la vida y la salud física como intereses protegidos en forma expresa por el legislador como figuras agravadas el tema es que justamente se trata de las figuras agravadas y no de las figuras básicas o de la figura básica si sostenemos y le damos por un momento razón a esta postura de que aquí se protege la vida la salud y la integridad física y tenemos argumentos de texto para sostenerlo perfecto ok es así pero en la figura básica ¿qué es lo que se protege la figura básica? ahí aparecen opciones como por ejemplo hablar de la seguridad del migrante aunque quienes rechazan esta postura señalan que la seguridad ya sería un bien jurídico que al menos inmediatamente está integrado en la vida o en la salud aparecen quienes sostienen que se trata de los derechos del migrante regular porque en la medida que exista más migración irregular baja la cantidad y calidad de derechos que se entregan a los migrantes regulares para que puedan disfrutar de ellos pero esta es una postura que tiene una lógica más bien propia del código penal español donde el tráfico de migrantes está incluido en un párrafo específico de los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros cosa que no pasa en nuestra legislación y que ha llevado mucho a entender que lo protegido no es un bien jurídico de carácter individual sino más bien un bien jurídico colectivo o superindividual y ahí lo que tiene mayores adeptos en nuestra legislación y esto se comparte en otros países es que lo que se protege son las políticas o las leyes migratorias o la legislación migratoria a un conjunto de medidas y principios establecidos para regular el ingreso y el egreso de personas al país y que esto vendría dado en buena parte por el hecho de que en primer término lo que se castiga es sólo el ingreso al país no el egreso aquí a pesar de lo que dice el epígrafe tráfico de migrantes lo que se castiga en realidad es el tráfico de inmigrantes o sea la vulneración de las normas de ingreso al país no las de ingreso y además el hecho de que se califique la entrada y sea sólo la entrada ilegal es decir la entrada que vulnera o contradice las normas migratorias que actualmente están en el decreto ley 1094 el problema y si es que hay algo de tiempo después podemos remitirnos a ello es que el contenido de este bien jurídico es bastante difuso o al menos requiere estos ajustes y alguna interpretación que puede incluso resultar relativamente peligrosa ese es el tercer punto y el cuarto y aquí vamos a entroncar de nuevo con lo mismo ya no hay que vaya avanzando el tiempo es la nueva ley de migraciones cuando nos enfrentamos al proceso hubo voces importantes del ámbito político en nuestro país que entendían que no era el momento no era el momento porque estábamos en un contexto pandémico lo hemos sufrido se ha sufrido en Argentina se ha sufrido en Chile no sé cómo estarán en este momento las restricciones en Argentina en Perú en Bolivia en Colombia pueden ir comentándolo también en el chat en nuestro país en este momento todavía estamos con fronteras cerradas a pesar de que hay un proceso de vacunación que ha caminado más o menos bien estamos en este momento con el 80% de la población del país con ambas dosis en el caso de vacunas de dos dosis o con una en el caso de la creo que la AstraZeneca la que tiene una sola dosis pero un 80% de la población ya vacunada con su ciclo de vacunación completo lo que se suponía de acuerdo a lo que los expertos habían dicho que nos permitía hablar de la inmunidad regal la mayor preocupación en este momento es la famosa variante delta que ha entrado con fuerza en nuestro país estamos todos temerosos de que nos implique una tercera ola de COVID ya hemos sufrido bastante con la en todo este contexto de pandemia muchos sostenían que una nueva ley de migraciones en este momento no era lo ideal porque hay un fenómeno obviamente irregular especial por el COVID-19 porque al tener este proceso de vacunación más o menos exitoso eso también llama a que personas de otros países vengan acá buscando un lugar más o menos seguro y alejado de los riesgos del COVID y que Chile ahí tiene también un rol como país y como estado de tratar de apoyar a quienes pueden ingresar al país y estar en buenas condiciones de salud pero por otra parte se repite esta idea de ordenar la casa la ley 21.325 que se promulgó el pasado 11 de abril pero que tiene entrada en vigencia diferida hasta que se dicta el reglamento de la ley reemplaza el decreto de la ley de 1994 y otorga un nuevo marco jurídico de la migración ahí sobre todo los personeros de gobierno el propio presidente del ministerio del ministerio del ministerio del secretario general de gobierno en fin repitieron constantemente la idea de que había que ordenar la casa que esto no se trataba de una ley que impidiera o dificultara la inmigración sino que simplemente tratar de ordenar la casa tratar de establecer normas y principios para que quienes entren puedan entrar cumpliendo ciertos requisitos y puedan tener una buena permanencia en nuestro país sea temporal o sea defendida permanente que había que sincerar las razones del ingreso por ejemplo que si el sujeto quería venir a trabajar que dijera que viene a trabajar y que no entrara como un turista para después cambiar dentro y decir no, ahora me quiero quedar a trabajar en fin este discurso se contraponía con el discurso crítico discurso que entre otras cosas señalaba que con esta ley iba a existir una precarización del trabajo inmigrante de que el inmigrante de una otra forma iba a quedar tantado como tal iba a ser difícil asimilarse a la cultura nacional en fin y que por último lo que estaba haciendo el gobierno no era desechar a ciertos inmigrantes que venían en búsqueda de oportunidades laborales pero que de todas formas mantenía la flexibilidad para aquellos inmigrantes que traían dinero en el fondo los inversionistas que Chile tenía un doble estándar a pesar de esto a pesar de que se pidió por muchos parlamentarios que no se promulgara el proyecto todavía sino una vez que se ordenara efectivamente el panorama no de inmigración sino de social y político y económico producto del COVID de todas formas se promulgó la ley y esta ley tiene incidencia en distintos ámbitos esta es la idea que hay una serie de factores que hacen de la inmigración un fenómeno desordenado que es desprolijo que es tan fugo que es delictivo que genera inconvenientes de distinta índole entre ellos el asociado al delito de tráfico de migrantes por supuesto y a la trata de seres humanos entonces esta ley si bien tiene este eslogan del gobierno de que se va a ordenar la casa al revisarla críticamente puede facilitar las expulsiones administrativas porque de una u otra forma busca desincentivar el uso de pasos no habilitados para el ingreso entre otras medidas eso es lo que ha generado que esta ley sea objeto de tantas críticas según algunos autores por ejemplo el centro de esta ley no son los migrantes ni sus derechos ni la integración que es el discurso del gobierno sino que es aumentar la capacidad del estado de controlar los flujos migratorios finalmente restringiendo el ingreso de quienes se quieren establecer acá entonces esto traería como consecuencia negativa al convertir la condición social de migrante en una situación permanente que impide la integración y aumentar el ingreso clandestino al país porque mientras más se endurece el control del ingreso más aumenta el ingreso clandestino el que quiere emigrar a un país emigrar desde nuestro punto de vista lo va a hacer con independencia de las trabas y es más y esto fomenta el mercado mientras más difícil es entrar al país más caro van a cobrar los coyotes que ayudan en la zona norte sobre todo a ingresar regularmente el país leyes de la oferta y la demanda además aunque esto es una de las cosas que uno puede valorar esta ley esta ley por lo menos recogió el clamor de varios sectores de este país en orden a despenalizar la inmigración irregular con esta nueva ley el ingreso ilegal y clandestino sancionados en el decreto ley 1094 dejan de ser delito pasan a ser faltas administrativas y no delito eso al menos en primera instancia se considera positivo pero si hay espacio a las preguntas si alguien le interesa a lo mejor esto tiene también una sublectura puede que no sea tan positivo necesariamente ahora esta ley y con esto ya voy cerrando por el tiempo esta ley al menos trae ciertas incidencias al artículo 411 en primer término uno podría preguntarse si el bien jurídico aquí se ve de una otra forma reafirmado o si existe mayor claridad con esta nueva ley respecto a cuál es el bien jurídico esta ley al menos no establece una definición de política migratoria pero si establece un consejo de política migratoria crea un nuevo órgano en el párrafo 3 de esta ley crea el consejo de política migratoria como instancia multisectorial responsable de asesorar al presidente de la república a través del ministerio de interior y seguridad pública en la elaboración de la política nacional de migración extranjería tenemos o vamos a tener una política nacional de migración extranjería aunque no se establece cuál va a ser su contenido y ahí está uno de los riesgos de considerar la política migratoria como bien jurídico protegido en primer término en segundo lugar quién va a ser el sujeto pasivo del delito el tipo penal establece a pesar de que se llama tráfico de migrantes establece que se va a castigar el que promedio facilita la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o que no sea residente los que no son nacionales son todos aquellos que no son chilenos que no cumplen las reglas de la constitución por sangre por suelo o nacionalidad por gracia pero señala que no sean además residentes y aquí viene el problema de interpretar el concepto residente no lo define el legislador en el código penal por tanto aquí hay un reenvío implícito a la normativa migratoria y la normativa migratoria establece en el actual decreto de ley 1994 quienes son residentes y quienes no son residentes y las distintas categorías por la nueva ley establece nuevos requisitos nuevas categorías migratorias y por tanto afecta la interpretación que nosotros le demos al sujeto pasivo al delito quien va a ser finalmente no residente hay una serie de categorías que por tiempo no las vamos a mencionar pero son desde las categorías de residencia permanente hasta la residencia transitoria por estudio por trabajo por búsqueda de oportunidades etc. dentro de los cambios y esto no lo había mencionado hay uno bien importante en este momento en Chile alguien puede ingresar al país como turista y estando en el país cambiar su estatus a trabajador y por tanto postular a una de las formas de residencia para estos efectos pero con el nuevo sistema siguiendo la línea de varios países europeos se obliga a que quien entra como turista y quiere cambiar su situación migratoria tiene que salir del país y tramitar su visa de trabajo desde su país de origen que obviamente dificulta la situación y por último al desaparecer los delitos de entrada ilegal al país o de ingreso ilegal o ingreso clandestino cambia también el contenido del concepto normativo de entrada ilegal porque ya la entrada ilegal no va a ser aquella constitutiva de delito sino aquella constitutiva de una falta administrativa todo aquel que no cumple con los requisitos de ingreso al país lo que por supuesto amplía el panorama del campo de aplicación del delito de tráfico de inmigrantes al tener una serie de conductas que se pueden considerar como entrada ilegal que ya no son delitos sino simplemente infracciones administrativas por lo tanto si bien y con esto ya voy cerrando si bien no tenemos en este momento esta normativa vigente porque tiene una vigencia diferida y todavía no sabemos cuándo estará en vigencia el reglamento si vamos a tener cambios importantes en la regulación del tráfico de inmigrantes si son positivas o negativas probablemente estemos aún con la materia muy encima como para poder vislumbrar pero hay elementos que más en pensar que pudiese ser en vez de reducido el ámbito de aplicación del delito de tráfico de inmigrantes ampliado ampliado a partir de esta normativa administrativa que cambia el paradigma que hemos tenido hasta ahora en materia de inmigración eso es en buena parte a grandes rasgos el tiempo la verdad es que pasó volando no me di ni cuenta cuando ya habíamos llegado a los 35 o 40 minutos de exposición es lo que quería compartir con ustedes y ahora quedo a disposición para al menos algunos minutos de preguntas o inquietudes que quieran plantear muchas gracias a todos ustedes por escuchar esta exposición Silvina quedo a disposición un segundo que creo que Silvina está con mala conexión pero ya ya abre a preguntas perfecto al menos ¿me escuchan ahí? sí escuchamos aprovecho el saludo conexión a internet para habilitar los micrófonos si no tienen habilitada la opción pueden entonces directamente colocarlo en el chat y yo se las voy leyendo al profesor ¿alguna pregunta? por acá en el chat dicen excelente exposición bueno dejan saludos desde Colombia también desde el semillero de Corporación Universitaria Republicana desde Bolivia desde Perú profesor nos están acompañando que se estoy leyendo saludos a Daniel a su ley a Leidy a Kimberly Karen también a Esteban bueno voy a romper yo el hielo a ver si incentivamos al público a hacer alguna pregunta porque el profesor tiene que dictar una clase en breves minutos y no queremos retenerlos desde su investigación profesor quería preguntarle ¿cuál cree que es el impacto en este tema respecto del género? acá hay una pregunta igual así no me acaparo la atención pero si tienen más o menos relevado cuál es el impacto que tiene el tráfico de migrantes en este contexto con la variable género perfecto voy a tomar esa y a tomar también la de Maciel que realiza acá en el chat voy con lo último o sea pues con lo primero en este historia del bien jurídico en el orden que vimos para de ahí a ver si enlazo con la idea del género en primer término sí a ver desde si tomamos los criterios interpretativos tradicionales la intención del legislador y parece ser a su vez el espíritu de la actual legislación la que va a entrar en vigencia es proteger un bien jurídico de orden superindividual como serían las políticas migratorias en la doctrina comparada políticas migratorias leyes migratorias o orden migratorio que es lo que señala César en su pregunta gracias a César al propósito por la pregunta parecen ser distintas denominaciones para un contenido más o menos similar que es el conjunto de normas principios y medidas que regulan el ingreso y egreso de una persona respecto a un país determinado en este caso es Chile el ordenamiento jurídico a propósito del tráfico de migrantes y de la migración en Chile parece ir por esta línea porque el inciso segundo tercero protege la vida y la salud y eso está más allá de cualquier discusión y se entiende incluso con la ubicación sistémica el inciso cuarto a su vez parece proteger al menos en forma inmediata la administración pública en la medida que se castiga al funcionario público y la administración pública es un bien jurídico que ha sido tradicionalmente reconocido en nuestro país en el derecho comparado pero es la figura base la que entrega el problema y ahí al castigarse el ingreso ilegal al castigarse a quienes entran en una cierta situación determinada en términos migratorios lo que se está protegiendo es la facultad los derechos los principios los lineamientos del Estado chileno para el ingreso al país y que eso no es otra cosa que las políticas migratorias yo concuerdo en ese sentido con con César en el en el sentido que es lo que el legislador quiere reforzar y hay además antecedentes en la propia convención de Palermo y en los instrumentos de la ONU para la interpretación la guía legislativa particularmente se señala que el tráfico de migrantes es un delito que protege intereses públicos intereses del Estado tal vez hay que determinar cuáles son estos intereses pero por la línea temática parece ser la política migratoria concuerdo César con la pregunta y la presención que hay detrás respecto al género y respecto a los niños particularmente lo que se señala en el caso y lo pregunta Maciel en el tráfico de niños migrantes en el código en particular en el código penal en el delito de tráfico de migrantes no hay una perspectiva de género declarada como no la hay en forma explícita al menos en la trata de seres humanos para efectos de explotación o de prostitución pero en este último caso al menos por el ámbito de aplicación que es la prostitución que en el 90% de los casos la trata de prostitución es sobre mujeres sigue hay una especial atención en la protección de las mujeres inmigrantes aunque sabemos ocurre en la trata que la trata no es necesariamente un fenómeno transfronterizo pero al menos en nuestro país fenomenológicamente hablando lo que se castiga en la trata de seres humanos lo que se castiga no en abstracto en el código sino los casos la casuística nos entrega que las causas que existen en nuestro país son del artículo 411 ter trata de seres humanos con fines de prostitución principalmente de mujeres pero no hay una línea declarada en cambio en la nueva ley de migraciones sí se establece una preocupación especial por el interés de niños niñas y adolescentes migrantes entonces ahí sí se establece o hay al menos declarada en la norma una especial preocupación por los menores de edad que estén en situaciones regulares en nuestro país en la práctica en la práctica administrativa y judicial actualmente donde la ley la nueva ley no ha entrado en vigencia a través de recursos de protección las cortes de apelaciones tomando especial atención al interés superior del niño como principio rector ha invalidado ciertas órdenes de expulsión de ciudadanos extranjeros que han cometido delitos en nuestro país o bien que han sido sometidos a procedimientos administrativos porque las cortes han considerado que es más importante la protección y el interés superior de los niños niñas o adolescentes inmigrantes que han generado vínculos de familia en Chile que un interés administrativo por expulsar a un ciudadano extranjero entonces si al menos declarado y al menos en la práctica hay una mayor protección para los menores de edad niños y adolescentes respondiendo a la pregunta de Maciel y Mariel desde Costa Rica saludos Mariel y a todos quienes estén desde Costa Rica si existe algún acompañamiento por parte de alguna institución a los menores inmigrantes hay algunas instituciones en nuestro país lamentablemente Chile tenía un sistema de protección a los menores que resultó ser un fiasco lamentablemente y luego en términos muy coloquiales no políticos que era el SENAM el Servicio Nacional del Menor estamos en pleno proceso de cambio de institucionalidad de menores de edad pero eso es una deuda que tiene el Estado con los menores de edad en Chile chilenos digamos imagínense si el Estado tiene una deuda con los menores chilenos pueden ustedes imaginarse la deuda que tiene con los menores inmigrantes es grande tenemos desde hace dos o tres años una nueva institución pública que es el descansor de la niñez de los niños niñas y adolescentes en estricto rigor que no distingue nacionalidad ahí se protege el interés de menores nacionales o extranjeros inmigrantes con independencia de su situación migratoria pero poco más lamentablemente hay instituciones particulares hay fundaciones hay algunos otros organismos públicos están las OPD que operan principalmente en los municipios en las entidades comunales pero no tenemos una política establecida y menos que esté funcionando la práctica de acompañamiento a los menores en situación irregular lamentablemente en Mariel aprovecho de saludar también a Adriana que ha dejado acá su su saludo Elvina trataba los pocos minutos que tuvimos de poder responder a las preguntas que había de todas formas yo voy a dejar acá en el chat también mi correo electrónico de la universidad si alguien quiere y gusta puede comunicarse enviarme un correo iniciar ahí un diálogo responder alguna pregunta con todo gusto recibiré sus correos Silvina Muchas gracias Cristian profesor gracias por acompañarnos gracias a todos por el interés por haberse sumado a esta charla y lo despedimos con un aplauso virtual al profesor aunque no podemos habilitar todos los micrófonos también hago extensivo el agradecimiento del director del departamento al doctor Mario Villar que no pudo estar presente en este encuentro pero le mando un cálido saludo y un agradecimiento esperamos vernos pronto les agradecemos a todos recuerden consultar las actividades que organizamos desde el departamento en la página de la facultad de derecho lado derecho lo van a encontrar ahí disponible y dejo las palabras finales para usted profesor estaba justamente agradeciendo al público existente por sus preguntas comentarios saludos también ha sido un gusto ha pasado volando el tiempo siempre hay muchas cosas que conversar respecto a la migración es un fenómeno que lo vivimos en el día a día nuestro contexto así que bueno yo por mi parte agradezco Silvina esta invitación mis agradecimientos y saludos también al doctor Mario Villar y bueno siempre dispuesto a compartir con ustedes ha sido un gusto esta jornada que tengan un muy buen día muchas gracias a Silvina y un abrazo muchas gracias a todos y que tengan una buena jornada adiós